Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Buenos días, amigo marmolejo y estimada audiencia. Hoy es un día especial, es un día especial para el programa Aducesar Somos Todos, pues tenemos la presencia, la grata presencia, la grata compañía de la dirigente del Magisterio en Bogotá y tallerista de FECODE, la compañera María Antonieta Cano, quien estuvo tres días en la ciudad capital de Valladopar, en un proceso de enseñanza, de formación, de aprendizaje, de fortalecimiento de un grueso número de compañeros del departamento, en un proceso, digamos, financiado por la Federación Colombiana del Correo FECODE y por la Arfondú, Forbundel. La Arfondú, Forbundel, es como una especie de central obrera de los suecos, quienes, a los trabajadores de América Latina, de África y de Asia, facilitan algunos recursos para el fortalecimiento de la cosa sindical. Bueno, María Antonieta estuvo tres días aquí, en ese proceso, muchas enseñanzas, mucho aprendizaje, y hoy la saludamos en la voz de la compañera, también dirigente de los maestros en el municipio de La Paz, la compañera Ítala Durán Quintero, quien hace la entrevista que corresponde para este programa. Hola a todos, nos encontramos con María Antonieta Cano, miembro del Equipo Nacional de Género y Escuela Sindical de FECODE, quien nos visita hoy en Valledupar para el desarrollo de unos talleres con docentes de todo el departamento del CESAR. Muy buenas a todos y a todas las docentes del departamento del CESAR. Efectivamente, desde FECODE, estuvimos realizando las escuelas de cualificación sindical con perspectiva de género, vinieron profesores y profesoras de todo el departamento, y la estudiaron de muchísimos municipios, nos reunimos y abordamos una diversidad de temas. El día miércoles trabajamos la Escuela Sindical ABC y los días jueves y viernes trabajamos en la Escuela de Cualificación Sindical y Política. De esta escuela que se hace con perspectiva de género en el marco del convenio que tiene FECODE con Lara Corbundet. Ahí abordamos muchísimos temas. Cítala, usted estuvo presente. Así es, fue una experiencia muy buena, muy positiva, ya que además de la cualificación de género para los docentes y las docentes del departamento del CESAR, es una posibilidad de interactuar con las diferentes experiencias en las instituciones educativas de todo el departamento del CESAR. ¿Cuál es el objetivo principal, María Antonieta, que persigue FECODE con esta cualificación sindical? Bueno, realmente nosotros como docentes tenemos una responsabilidad muy grande con nuestro gremio principalmente y obviamente, también con la comunidad educativa en la que trabajamos y por supuesto con el país. Por eso estas escuelas sindicales, como usted lo pudo ver, parte desde un contexto internacional. O sea, se analiza cómo está la geopolítica actualmente y cómo esos conflictos que puede haber en el mundo nos afectan directamente a todos y a todas. También se mira la política nacional y ya en concreto se va aterrizando hacia cuáles han sido las políticas educativas que principalmente se han venido imponiendo a propósito de la implementación del modelo neoliberal y cómo estas agencias internacionales de crédito, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCTE, la Escuela para la Cooperación y Desarrollo Económico, pues supuestamente plantean unas recomendaciones, pero lo que se ha visto y lo que pudimos estudiar en estas escuelas es que estas agencias lo que han es impuesto en educación y toda una serie de políticas neoliberales que nos han conculcado muchos derechos. Por eso es tan importante en estas escuelas porque vienen dirigentes de todos los departamentos. Aquí en el Cesar, pues dirigentes sindicales, hombres y mujeres, profesores y profesores del 1278, del 2277, provisionales, estuvieron también en la reunión y pues salimos y aspiramos a que haya sido y hayamos cumplido la meta y que por lo menos abordar el tema del contexto histórico-político, el de democracia en la escuela, el módulo pedagógico, que por supuesto es muy importante, y elaborarles cómo nos han afectado todas estas políticas en materia laboral y qué reivindicaciones y qué exigencias debemos seguir haciéndole al actual gobierno. Muchísimas gracias, María Antonieta, para todos los docentes del departamento del Cesar. Fue una gran experiencia y la mayor tarea es replicar en nuestras lecciones educativas lo que en estos tres días de taller se aprende. Muchas gracias y feliz viaje y bueno, Valledupar, te espera nuevamente con las puertas ahí. Muchas gracias, Ítala, y un abrazo para todos los docentes que estuvieron participando de estas escuelas y para los que no, invitados para las próximas porque la idea desde FECUDE es que vamos a continuar con este proyecto, con Lara Ford Hunder y por supuesto con el proyecto de cualificación sindical ABC. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. La otra razón de ser un día especial es que después de tanto esperar finalmente podemos presentar a los maestros de Valledupar y de todo el departamento del Cesar los candidatos del Frente Tribunal Magisterial a los espacios que han de elegirse el próximo 24 de noviembre un proceso eleccionario que aspiramos se haga dentro de los marcos del respeto de la independencia, de la autonomía del sindicato, pero también dentro del marco digamos del respeto a las ideas ajenas. Totalmente válido solicitar eso. Debe ser una fiesta de la democracia donde los maestros salgan a sufragar el voto por los candidatos que consideran que son los que llenan sus expectativas desde el punto de vista de que están realmente comprometidos con la causa con la causa sindical con la causa social y en ese contexto obviamente para mí es totalmente grato 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 y créame que sí presentar a compañeros de la talla del compañero Efren Mirabal Durán es un compañero al que le correspondió el número 2 en el tarjetón para Junta Departamental un compañero que se formó se cualificó al lado de compañeros como Raúl Arroyave Arango a prestigiado dirigente de los trabajadores no solamente en Vallupar sino pues en todo el país pero además al lado de Francisco José Turizo Jiménez y el compañero Luis Hernán Gordillo o sea hoy compañeros que no están con nosotros pero que grandes enseñanzas nos dejaron entonces Efren es uno de los que tuvo esa posibilidad de aprender al lado de estos tres gigantes dirigentes de los trabajadores entonces escuchemos obviamente al compañero él es hoy directivo de la central de la Secretaría de Trabajores en el CESAR y además de eso es el presidente de la seccional del municipio Agustín Codazzi un trabajo que ha hecho excelentemente bien y que le ha generado el cariño la confianza de los maestros de Codazzi pero también la admiración el respeto y digamos de una u otra manera el apoyo también de los maestros de los municipios como La Agua Ibirico como Becerril por Codazzi obviamente incluso también de la paz entonces aspiramos a que el compañero sea en esta oportunidad elegido para que pueda seguir haciendo lo que bien sabe hacer y es dirigir las luchas de los maestros escuchemos entonces este espacio este saludo del compañero Efraín Mirabal Durán Compañeros y compañeras Magisterio en General Fraternal Saludo les habla Efraín Mirabal candidato a la directiva departamental de Aducesar con el número 2 en el tarjetón uno de los objetivos de mi aspiración es el de acompañar en cada uno de los procesos de evaluación a los maestros del 1278 ya que vemos que muchas muchas veces se ven abusos con estos compañeros y queremos orientar estos procesos también queremos rescatar el CEID queremos rescatar el CEID para que se hagan capacitaciones constantes periódicamente a los maestros del CESAR con el acompañamiento de este gran número de maestros que se han capacitado en nuestro departamento contamos con doctores contamos con magister que nos pueden dar la mano para mejorar la educación de nuestro departamento compañeros y compañeros compañeros y compañeras pero también debemos velar por el bienestar y sobre todo en la salud que es un mal servicio que se le viene prestando al maestrario del CESAR es hora de modificar y cambiar esta forma como se nos viene prestando este servicio compañeros y compañeras pongo mi nombre a disposición para poder lograr estos cambios aducesar vela por la defensa de los docentes bueno digamos entonces que en ese orden de ideas también para mí es de total complacencia presentar al compañero Henry Miguel Pelizola Cano a quien le correspondió el número 6 en el tarjetón es el hombre que yo he llamado el hombre de Chimichagua y del occidente del CESAR es un compañero de vida sencilla un compañero fácil de abordar un compañero de un gran de un gran espíritu de servicio y de orientación a la gente es un compañero que se ha granjeado se ha ganado el cariño la voluntad de los maestros de la región de occidente es decir no solamente de Chimichagua sino de Astrea de Bosconia del COPEI y el PASO es un compañero muy querido en esa zona y bueno a quien hoy también saludamos y escuchemos e invito a escuchar sus palabras para los maestros de esta región del occidente del departamento del CESAR un saludo un saludo muy cordial para todo el magisterio del departamento del CESAR y a toda la radio audiencia de este importante programa a luz CESAR somos todos opinión del magisterio cesarense les habla su amigo y hermano luchador docente de aula Henry Felizola Bacana en esta oportunidad quiero invitarlos para que nos acompañen este 24 de noviembre en las justas electorales que irá a desarrollarse en el departamento para elegir las nuevas directivas de nuestra organización sindical desde lo departamental hasta lo municipal donde elegiremos nuestra junta directiva municipales y los representantes a la asamblea de delegados de ADU CESAR es un momento histórico para el magisterio del departamento del CESAR porque en esta elección se ponen en juego elementos fundamentales como la estructuración de una propuesta que lleve a rescatar el derecho a la información que tienen los docentes en el departamento que tengan derecho a asistir a escuchar sus asambleas elementos que se ha ido desvaneciendo lentamente con las últimas medidas que en estos gobiernos se han aplicado además de eso es importante el rescate del CEID como organismo como estamento desde el cual se estructura todo lo concerniente a la formación del docente y el rescate de elementos fundamentales como la libertad de cátedra y la autonomía escolar estos elementos son necesarios hoy compañeros maestros y maestras del Cesar para que podamos darle rumbo a una educación que defienda el contexto nacional la soberanía nacional y poner a Colombia en el lugar que se merece en el contexto internacional por eso este 24 de noviembre los invito a que nos acompañen votando por nuestra plancha número 6 Henry Felizola Gano su amigo su hermano y siempre al frente del magisterio de sus luchas y al servicio de todos ustedes que pasen un feliz día Con especial complacencia también para mí particularmente para mí presento digamos a la compañera Nubia Amparo Euse Sarabia ella es el número 10 en el tarjetón es el número 10 en el tarjetón y es una compañera a quien conocí por allá en los años 90 exactamente por allá como en el 95 96 y cuando la conocí era como una especie de hormiguita riera tratando de ir acumulando el conocimiento y digamos ganándose el cariño de los maestros que en ese entonces se llamaban maestros ley 60 maestros de OPS por los cuales se estaba dando en ese momento la batalla para que los convirtieran en docentes nombrados en propiedad por los municipios de toda Colombia y aquí la iniciamos en Aguechica esa batalla y bueno tanto ella aprendió de mí como yo pude aprender de ella porque también tiene temple es una compañera muy decidida y yo diría una excelente compañera entregada a la causa de los maestros logramos coronamos con suficiente digamos éxito esa batalla y eso la catapultó para convertirse entonces en la dirigente del sur del Cesar y con ella y de la mano de ella pudimos entonces meternos en otros municipios y hicimos entonces lo mismo en San Alberto se peleó en San Martín en González en Río de Oro Aguachica en Gamarra tuve la posibilidad incluso de estar en el COPEI en ese entonces dándome esa esa pela por los maestros llamados maestros municipales o maestros más que todo maestros por orden de prestación de servicio por lo cual estábamos dando la batalla para que se convirtieran en docentes en propiedad batalla que nosotros conquistamos en ese entonces obviamente bajo la orientación de los compañeros que ya he mencionado como Raúl Arroyave como Elia Fonseca como Dora Dora Novoa Francisco Rinaldi y otros compañeros con ellos dimos esas batallas orientadas por ellos y logramos entonces que en Aguachica en el caso concreto Aguachica que es un municipio donde actualmente es la presidenta excepcional ganáramos esa batalla y entonces digamos que se ha convertido Nubia en esa especie de dirigente del sur del Cesar ella ella se ganó el corazón la admiración de los docentes del sur del Cesar y para mí es totalmente grato presentarla tan grato es que yo me hago un lado para que la compañera empiece a volar yo creo que Nubia ya tiene las alas suficientes para convertirse en una dirigente del sur y cuando ya se convierta en el sur pues muy seguramente se convertirá como una gran dirigente dentro del departamento del Cesar entonces escuchemos las palabras de la compañera Nubia Euse muy buenos días desde Aguachica un saludo fraternal para los maestros del departamento del Cesar a través de nuestro programa Aducesar somos todos en el marco de las elecciones para renovar el periodo de Aducesar el próximo 24 de noviembre el presente año quiero comentarles que se escribió una lista encabezada con mi nombre para la junta directiva departamental de Aducesar el 30 de septiembre se hizo el sorteo y la lista que encabezo llevará el número 10 en el tarjetón mi nombre está respaldado por los profesores Tulio Cáceres Emilio Herrera Mariela Muñoz Cristian Uribe Ander Jair Rodríguez Jairo García Centeno Aura Piedad Venecia Charly y Luis Arenas a estos compañeros mi agradecimiento sincero por haber aceptado hacer parte de esta lista encaminada a conseguir una curula en la junta directiva departamental igualmente reconozco en ellos el liderazgo que realizan a nivel de sindicato en cada uno de los municipios que se desarrolla invito a los maestros del departamento del cesar afiliados a su cesar a respaldar con su voto el próximo 24 de noviembre los candidatos que tribuna magisterial inscribió para la junta directiva departamental en cada una de las zonas y de igual manera a nuestros candidatos en cada uno de los municipios a juntas directivas municipales y asamblea delegados la bandera de tribuna magisterial sigue en alto que es por la defensa de los derechos del magisterio y por los derechos a una educación pública de calidad y gratuita para ello nos proponemos el rescate de aducesar como una organización independiente de los gobiernos de turno local departamental y nacional y una organización donde la democracia reine de la misma manera nos proyectamos para que el CEID sea un organismo de proyección y formación de nuevos liderazgos en la parte sindical y profesional de los maestros finalmente quiero agradecer en esta oportunidad al profesor Rafael Escalona por todas sus enseñanzas a lo largo de 30 años que llevamos de conocernos y de hacer trabajo en tribuna magisterial en el sur agradecerle por sus conocimientos por su apoyo por su acompañamiento por la herencia que me dejan un equipo fortalecido en cada uno de los municipios del sur un equipo de maestros cariñosos acuiciosos trabajadores colaboradores voluntarios verdaderos de esta causa y por el respaldo y el cariño que cada uno de los maestros que le profesó a Rafael Escalona hoy están de mi lado Escalona representa para mí el verdadero líder sindical y político que el magisterio y cualquier organización política y gremial merece un abrazo para todos Aducesar vela por la defensa de los docentes Permítanme permítanme también presentarles hoy a un hombre también de vida sencilla de vida sencilla el compañero Atenógenes Mejía él inició su trabajo como docente por allá en Poponte un corregimiento del municipio de Chiriguaná cuando lo conocí en ese entonces tuve la posibilidad de conocerlo porque él trabajó más concretamente en una vereda que llamaban creo que Mochila Mochila Alta y bueno al lado de Elías también tuvo un aprendizaje el compañero y se convirtió en lo que es hoy un dirigente entregado a la causa por la defensa de la educación pública y los intereses del magisterio a él le correspondió el número 12 y entonces en ese espacio del centro del Cesar lo que es Tamalameque Pailita Curumaní Chiriguaná y corregimientos como Zapatosa un corregimiento grande del municipio de Tamalameque digamos en esa zona se mueve también como en su propia casa es muy querido muy prestigiado muy respetado en esa zona y estoy plenamente seguro que habrá de contar con el apoyo de los maestros del centro del Cesar y él también tiene para los oyentes del programa del Cesar somos todos su mensaje su mensaje para el día de hoy entonces escuchemos el saludo del compañero amigos amigos y amigas maestras y maestros del departamento del Cesar les habla su colega Atenógenes Mejía Garcés candidato a la junta directiva departamental de Aducesar nuestro objetivo político y sindical es uno continuar en la lucha por la defensa de los derechos del magisterio y de la educación pública dos participar activamente en las actividades de protesta pacífica y movilización para reclamar el cumplimiento de los acuerdos pactados e incumplidos olímpicamente por el gobierno anterior tres practicar un sindicalismo autónomo e independiente del patrón y pugnar por una ducesar justa democrática y menos empresarial me siento orgulloso de tener respaldo de aguerridos dirigentes como el caso de Chiriguaná con la compañera Nora Infante Moncada Oscar Torre Elizabeth Díaz Denio Armenta como el caso del compañero Miguel Carrillo Maida Guillermo Lemus Pedro Bermúdez en el municipio de Pailitas de la compañera Ruth Marina Surmay Moreno de Ángel Quintero Arrieta de Alaiz Torre en el municipio de Tamalameque entre otros estamos convencidos de este triunfo nos encontramos el próximo 24 de noviembre en las urnas día del triunfo para adelante vamos a echar a ducesar democrática justa e independiente aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar a aducesar gracias por su atención aducesar vela por la defensa de los docentes y y y y y y Gracias.